de MBS para ser exactos con Luis Cárdenas. Así reaccionó el senador. Intentaron censurarlo, intentaron manipular la entrevista, pero aquí yo les tengo la información oficial. No es posible que sigan en las mismas prácticas esta bola de chayoteros y luego salgan a culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de su rechazo y de su poco rating por parte de la audiencia. Inaudito lo que le acaban de hacer a Fernández Noroña. Arrancamos con la información del día de hoy. Están ardidísimos y poco a poco comienzan ahora sí a irse del país. Tienen miedo por la reforma judicial. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues como ustedes saben, el día de hoy se discute la reforma a la Guardia Nacional. De hecho, ya está ahorita en plena discusión en la Cámara de Diputados y posteriormente sigue la Cámara de Senadores. Antes de que se lleve a cabo la sesión, bueno, pues el mismo Fernández Noroña decidió dar una entrevista para MBS. Porque ustedes saben que Noroña no le saca. Da entrevistas a los youtuberos y da entrevistas a medios chayoteros y para todos tiene. Pues bueno, aquí vemos cómo en estos momentos está llevando a cabo el conteo, ¿no? Obviamente va a salir a favor. Tenemos los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues hoy se llevó a cabo el evento, ¿no? Bueno, no el evento. Mejor dicho, y ofrezco una disculpa, se llevó a cabo, pues, este simbolismo que definitivamente le duele a todos los mexicanos, que fue algo terrible que sucedió en la Ciudad de México, donde personajes del PRI y del PAN se beneficiaron, lucraron. Televisa también, como lo fue este sismo que sacudió y que ha sacudido a... Y que es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, por respeto, quería platicarles de lo que se vivió hoy. En el Zócalo estuvo el presidente, la doctora Claudia Sheinbaum. Y el pueblo, cómo se acercó con el presidente Andrés Manuel. Vamos a escuchar. Con todo respeto, claro. ¡Vamos! 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 Bueno, pues una conmemoración, recuerdo, respeto al sismo del 85 y también el que sucedió en el sexenio de Enrique Payaneto, donde, bueno, Loret de Mola lucró, inventó que no encontraban a Frida Sofía y bueno, ustedes ya saben esa historia. Ahora, siguiendo con la información del día de hoy, bueno, pues es evidente que hay una crisis en los medios tradicionales, pero no se vale que quieran ponerle trampas, cuatros a personajes de la cuarta transformación para intentar levantar su rating. Vamos a escuchar y dice así. Yo te digo, Estados Unidos, y dije, bueno, deja de interrumpirme porque no he podido hilar una idea. Te echaste una pregunta larguísima como si tú fueras el entrevistado y cada que plantea algo me interrumpes y me interrumpes y me vuelves a interrumpir y dices que no es pugnacidad y que no estás. Es una conversación, es una entrevista, platicamos, Gerardo, pero si quieres, mira, solamente si se quieren monólogos en los monólogos, no te puedes hacer en YouTube y te salen muy bien. A ver, si te quieres entrevistar a ti mismo, pues entrevístate a ti mismo. No, 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 quiero platicar contigo, Gerardo, sin que te pongas así, sin que te enojes de lo que te cuestionen. No me estoy enojando, no me estoy enojando, bueno, deja de interrumpirme, deja de interrumpirme. No me has dejado hilar una idea. Yo te pido que cuando termine la entrevista la escuches y te des cuenta que no es entrevista. Adelante, que no me has dejado hablar, no, no me digas adelante, deja de interrumpirme, deja de interrumpirme, deja de interrumpirme y deja de interrumpirme. No estoy enojado, estoy firme, porque no hay manera de estructurar una idea si tú interrumpes permanentemente, si descalificas, si pones en mi boca cosas que yo no dije. Yo nunca dije que Bolivia fuera el ejemplo. Te hablé del ejemplo de Estados Unidos, de inmediato me interrumpiste. No, no es lo mismo, Gerardo. Ay, no es así. O sea, aunque sean 43 estados, aunque haya un jurado popular, aunque ponga los matices que quieras poner, es un ejemplo de lugares donde se está eligiendo a las personas juzgadoras. Y yo te digo, en México es el primer lugar del mundo que se va a hacer eso. No existe otra experiencia de esa naturaleza. Es un planteamiento revolucionario, efectivamente. Ustedes que no le tienen confianza al pueblo piensan que eso no va a ir a ningún lado. Eso decían de todo lo que ha hecho el compañero presidente López Obrador y de todas las iniciativas, pero de todas, todas. Nosotros estamos convencidos de ellos. En junio de 2025 se elegirá la mitad de las personas juzgadoras y en junio de 2027 a la mitad. Y cuando empiece a funcionar eso, van a seguir atacando, descalificando. Pero el ejemplo y cierro que tú pones de lo que dices que sucedió en Bolivia, aquí sucede todo el tiempo. Te recuerdo solo al juez que liberó al que agredió, violó sexualmente a una niña de cuatro años. Y porque la niña no se acordó ni del día ni del lugar, lo dejó libre. O sea, todas las cosas que dicen que van a suceder. Ese juez, Gerardo, ¿te puedo preguntar ya o todavía no? No quiero molestarte. Pues se lo has hecho tú. No, es que no, es que me molestes. Por fin pude articular mis ideas. Sí, 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 perfecto, perfecto. Pues le ponen una trampa. Le dicen que es una entrevista y no es una entrevista. No lo dejan hablar. No lo dejan argumentar. Y bueno, el periodista quiere manipular la información que Fernández Noroña iba a presentar respecto a la reforma judicial. Vamos a recapitular. Y yo te digo, Estados Unidos, elige, bueno, deja de interrumpirme porque no he podido hilar una idea. Te echaste una pregunta larguísima como si tú fueras el entrevistado. Y cada que plantea algo me interrumpes y me interrumpes y me vuelves a interrumpir y dices que no es pugnacidad y que no estás... Es una conversación, es una entrevista, platicamos, Gerardo. Pero si quieres, mira, solamente si se quieren monólogos en los monólogos, te puedes hacer en YouTube y te salen muy bien. A ver, si te quieres entrevistar a ti mismo, pues entrevístate a ti mismo. No, 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 quiero platicar contigo, Gerardo. No me dejas hilar una, no me dejas hilar una sola. Sin que te enojes de lo que te cuestionen. No me estoy enojando. Sin que te enojes porque te dicen otros datos. Bueno, deja de interrumpirme, deja de interrumpirme. No me has dejado hilar una idea. Yo te pido que cuando termine la entrevista la escuches y te des cuenta que no es entrevista. Adelante. Que no me has dejado hablar. No, no me dejas adelante. Deja de interrumpirme. Deja de interrumpirme. Deja de interrumpirme y deja de interrumpirme. Se lo puso parejo Fernández Noroña. Y ese que falta de respeto, que se lo invitan a una entrevista, pues realmente uno como periodista, como conductor, como lo que quieras. Pero el que está solicitando la entrevista, pues claro que por respeto tienes que dejar hablar al que invitas como entrevistado. Si no, pues para qué lo invitas y bueno, pues como le dice Noroña, pues entrevístate tú mismo, habla tú mismo, pero no me quieres usar a mí de piñata y no seas un majadero y respetuoso. Además, esto me recuerda mucho a ustedes, seguramente recordarán, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador iba, ¿no? Cuando todavía no era presidente de México y el presidente acudía a ese tipo de espacios que no lo dejaban hablar, que se burlaban de él, que lo querían maltratar, que lo querían ingunear y que querían manipular sus respuestas y hacerlo ver mal a él en las entrevistas. Pues hagan de cuenta, así sucedió. Celebramos lo que hizo nuestro compañero Fernández Noroña.